Anuncian los familiares de los septuagenarios José Ángel Álvarez Jiménez y su esposa, doña Caralampia Vázquez Altúzar, que fueran desalojados de su terreno de la décima con avenida Colosio, que mañana viernes a las 10 de la mañana abra una marcha de apoyo a favor de los ancianos y que terminará en Palacio Municipal para buscar el respaldo del gobierno filimartinista. Y por eso nosotros queremos que la gente de la Colosio nos unamos, porque este no es justo lo que le están haciendo al señor José Ángel Álvarez Jiménez, donde él es posicionario de hace 1997 y a otra señora que ya no tiene ningún derecho. La hija de la pareja, Flor Hortensia Álvarez Vázquez, corroboró que sus padres no han querido moverse de la banqueta, en donde se quedaron esperando a que las autoridades del juzgado les hagan justicia y ante la injusticia que están viviendo, los vecinos y conocidos de la familia marcharán para exigir les devuelvan su terreno. ¡Gracias!